El circuito de Madrid de profesionales regresó a Somosaguas para celebrar una doblecita. Por un lado, la versión femenina completaba la quinta prueba de su calendario en una jornada a la que Adriana Zouan supo sacarle partido. Para los hombres, esta era la decimoseptima ocasión en que se enfrentaban y Álvaro Salto volvió a ser protagonista. Divididas en dos turnos, las participantes en el turno de la mañana completaban sus 18 hoyos con mucha igualdad, pero sin lograr vencer al campo. Una igualdad que se mantenía en el tiro de la tarde, aunque en esta ocasión se pudieron ver resultados bajo par. Precisamente el que lograba Adriana Zouan, que volvía a ganar esta temporada y lo hacía en el mismo campo donde ganó su primer torneo como profesional. Muchas gracias. He salido muy contenta porque en este campo es donde gané mi primer torneo como profesional en el circuito de Madrid y venía con muchas ganas. Me trae muy buenos recuerdos. He empezado bastante inconsistente con un par de bogies y luego he hecho tres verdis seguidos y he recuperado. Luego ha sido bastante divertido porque Iciar iba todo el rato, ahí llevábamos un golpe de diferencia, todo el rato empatadas y ha sido muy divertido porque hasta el final no se ha decidido. Entonces íbamos con la tensión de que quién ganaba. De hecho me ha dicho en el hoyo 18, quito la bandera porque si no metes este chip no te pongo ningún tipo de presión. O sea que ha estado muy divertido. Oye Adri, ¿Jugar campos de nueve hoyos se supone algún inconveniente para un profesional? Considero que jugar campos de nueve hoyos tiene sus pros y sus contras. Sus pros porque conoces el campo de la primera vuelta pero también recuerdas los golpes malos que has jugado anteriormente. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que saber hacer que no te afecte que hayas jugado mal un hoyo para el siguiente tiro que lo tienes igual. Me ha pasado en el uno, que en el que he fallado por la izquierda y la segunda vuelta he hecho out por la derecha. Entonces es como... Y lo tenía muy presente. O sea que es que hay que estar muy pendiente y saber centrarse en el presente. Bueno, ¿y cómo es Somos Aguas con los golpes de campeona? Somos Aguas... A mí es un campo que me encanta. Venía diciéndole a Iciar que no lo conocía, que es un campo muy agradable de jugar, entretenido porque tienes bastantes golpes moviendo la bola, draw, fade, las salidas. Es un campo que a mí me gusta mucho. Y hemos conseguido jugar esta prueba y a base de nuestro esfuerzo hemos conseguido jugarla. Bueno Adri, te prodigas últimamente poco en competición pero con mucho éxito, ¿no? Sí, lo que más me gusta es competir, así que cuando vengo realmente disfruto. En lo que respecta a la clasificación masculina, la mañana acabó con Ángel Jacinto liderando con solvencia un torneo en el que 12 jugadores lograban acabar bajo par. Jacinto aguantó como líder en la casa club hasta que al final de la tarde, Álvaro Salto lograba batirle con una vuelta de 65 golpes. Bueno Álvaro, muchísimas felicidades. Si ya es mítico lo del hat-trick, lo de conseguir cuatro ya es espectacular, ¿eh? Pues muy contento. La verdad es que no sé si ha habido otro año que he conseguido también cuatro victorias, pero todavía quedan tres torneos y conseguir esta cuarta es una ilusión muy importante. Bueno, tú no bajas los brazos, aunque queden cuatro todavía te animas a otra, ¿no? No, y sobre todo que tengo a Carlos jugando como nunca y bueno, aprovecho que esta semana se ha ido a las clasificaciones del Tour para pegarle una pequeña dentellada aquí en Somos Aguas, en un campo que me encanta, y hacer mi cuarta victoria y arrimarme un poquito a él, o sea que mientras no consiga alcanzarle voy a seguir ahí intentando ganar todos los lunes. Álvaro, este es un campo que despierta pasiones, ¿no? Bueno, hay gente diferente, hay quien lo odia, quien lo adora, como tú decías antes, pero ¿qué tiene este campo? ¿Por qué se hace tan apasionado? Bueno, sobre todo yo creo que el hecho de tener que jugar dos veces la misma vuelta, aunque en algunos hoyos pues tienen dos tis diferentes para jugar el mismo hoyo. El hecho de jugar el mismo hoyo hace que pues que estés pensando en el resultado quizá anterior, que influya en un resultado anterior sobre el siguiente y bueno, estás ahí siempre, y sobre todo tiene algunos hoyos bastante complicados con salidas, con fueras de límites a ambos lados, y entonces le estás dando vueltas a los hoyos que te quedan por jugar, ¿no? Quizá esa es la mayor dificultad que tiene este campo y la verdad es que es un campo que me encanta, alterna muy bien hoyos difíciles con hoyos un poquito más sencillos y hay que mantener mucho la concentración. Bueno, a partir de ahora ya no queda ninguna prueba fácil, yo creo que es el encín, la hípica y luego ya la final, me imagino que hay que dar el resto ya, ¿no? Bueno, yo diría que nunca, es fácil, ¿no? Con el elenco, además de jugadores que tenemos casi todos los lunes, aprovechan para venir del Challenge Tour, Santi ha quedado segundo, Santiago Luna, esta semana pasada, y ha venido corriendo para estar con nosotros y jugar este lunes. El nivel de jugadores cada lunes es muy importante y bueno, sí, con muchas ganas de jugar campos muy buenos que nos vienen. Oye, ahora que nombrás a Santi Luna es todo un ejemplo, ¿no? Sí. Se ha ido corriendo de Francia para llegar aquí a tiempo. Jugué con él el lunes pasado, hizo las maletas rápido, se fue a Francia, quedó segundo, muy meritorio, y bueno, siempre le tenemos ahí como referente para seguir entrenándose y seguir motivados y intentar llegar al nivel que tiene él cuando nos toque. Oye, la gente que va llegando al Tour, ¿notas que también tiene un referente en Álvaro Salto? Pues no, yo creo que no me lo planteo, quizá ahora mismo la gente se prepara mucho físicamente, igual no doy el perfil ahora mismo de ese jugador que tienen como de referente, como bien decías, ¿no? Porque, bueno, todos los chavales jóvenes se preparan muy bien físicamente y tienen quizá esos jugadores potentes como referencia, más que quizá los estratégicos donde me podía engolgar yo. Muchas felicidades a todos.